Moshimoshis, continuamos con Alice Madness Recharge Y en la anterior parte Vimos Un poco más de La religión de las hormigas Estaban Hola Ala Ni me di cuenta Estaban adorando a un lepidoptero Y que tengo que hacer aquí ¿En serio? ¿Dónde va a ser algo? ¿Dónde va a ser algo? Tendré que subir encima, ¿no? No sé, voy a reiniciar por si acaso. Loquísimo, me queda. Bueno, hablando de loquísimo, el... El nuevo bombazo, por así decirlo, de la historia de Alice. La hermana no estaba en la casa cuando se quemó. Yo lo entiendo de esa manera. Mira, pues en un recuerdo dice que si la hermana dice... Papá no me dejaba salir y yo salía por la ventana y me agarraba al árbol para caer, ¿vale? Y en el siguiente recuerdo, Giri llaman a la hermana, los padres, y no les contesta. Pues no sé, yo sobreentiendo que la hermana no estaba en la casa. Pero si no vamos a señalar de vida, ¿dónde está? Eso es lo que no entiendo. ¿Dónde está la hermana? Y en serio, no sé dónde tengo que ir. Y que no se ven cerdos tampoco. Quizá con la T.T. ¿Qué va la traviesa? Es que acaba de ver morir un enemigo aquí, ¿eh? Aquí la hazaña. Pelo estos dos ni. ¿Qué hazaña que diga? Con la T.T. ¿Qué va la Esaña que André? Cuidado. 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 aquí me sale rojo no entiendo nada eh ahi se ve marro ahi se ve marro ahi se ve marro ahi 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 me estoy quedando un poco trastocado eh ahi 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 ah 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 en la tetera sale cuando le da la gana pero porque eso es transparente, no lo entiendo voy a reiniciar el juego